Hola, es un placer saludarte. Darles la bienvenida, desde luego, en la hora de comer. Saludamos a la señora Lety Muñoz. Gracias, señora Lety. El día de hoy, bueno, vamos a comer algo muy fresco, rico, además con un marinado especial, que ya me estaba platicando. Yo sé que el salmón es un poquito costoso, pero un día que tú quieras algo especial, bueno, tienes aquí la receta. Que nos demos un gustito, ¿verdad? De repente, señora Lety. Bueno, me encanta la idea. Y a la par, bueno, vamos a preparar un delicioso arroz. Con vegetales, con un dedito de mantequilla nada más para sofreír un poquito y poner ahí un balito. Y como guarnición, señora, una rica ensalada. Usted acompáñenos a checar cada uno de los ingredientes y regresamos para empezar a trabajar. Hoy prepararemos salmón en salsa de piña. Para el arroz necesitamos Una taza de arroz Una taza de vegetales Ejote, chícharo y zanahoria Sal al gusto Agua en cantidad necesaria Y mantequilla en cantidad necesaria Para el salmón necesitamos Una cucharada de miel Un manojo de cilantro Vinagre balsámico en cantidad necesaria Aceite de oliva en cantidad necesaria Media piña pequeña Un pimiento rojo Limón en cantidad necesaria Y dos chiles jalapeños Estamos ya de regreso Después de haber chequeado cada uno de los ingredientes La señora Leti ya se está adelantando un poquito con el arroz Es lo más tardado Entonces hay que darle Aventajar nada más Que sea un poquito sofrito Únicamente agrego Un poquito de mantequilla Un dedito de mantequilla Para sofreír nada más un poquito Ya estaba previamente lavado Entonces nosotros vamos a hacer la marinada para el salmón Claro que sí Yo voy a empezar con esto De este lado teníamos ya previamente un poquito de aceite de oliva Vinagre balsámico Y miel de abeja Y miel de abeja Vamos a mover Y vamos a picar ahí este cilantro Vamos a agregar cilantro picado finamente Y unas gotitas de limón Un poquito de sal Vamos a ponerle un poquito Adelante señora Leti Incongruencias dulce con salón Así es Muy bien Y yo acá estoy con el arroz Estamos empezando a trabajar con la miel de abeja Empezamos a Yo ya utilicé un sartén algo grande Para que vean Porque a veces dicen Es que hacemos poquitos Pero a veces quieres como el espacio Ay sí De hacer algo que no sea así Compulso Entonces este mismo arroz lo puedo hacer en otra cacerolita De dos litros Excelente En este caso aquí hice un sartén más Más amplio Más amplio Sí Quiero Quiero que se vean Ok Aquí yo voy a agregar los vegetales Los vegetales son Ejote Chícharo Y yo un poquito de zanahoria Son dos zanahorias Unos como unos seis, siete ejotes Y unos Unas vainitas como unas diez, doce vainitas De chícharo Perfecto Señora Leti ¿De limón qué tanto será bueno? De limón Una cucharita Dos cucharitas Sí Una Una de la mitad Está muy jugoso Ok Entonces con esta mitad Es más que suficiente Ok La mitad de limón En este caso tenemos nosotros Uno grande señora Pero si no Bueno pues Mediando un poquito la cantidad Puede ser una Unas dos cucharitas ¿Verdad? Bueno dos cucharadas El arroz ya está Le vamos a poner su aguita Y su sal ¿Me pasas el agua? Claro que sí señora Leti Con mucho gusto Esto la vamos a utilizar Para el arroz A esa miel Le vamos a poner El cilantro Ya estaba medida previamente el agua Es una taza por dos de agua Bien señora Leti Sal al gusto Nada más No lleva No lleva De cilantro ¿Estará bien con esto? Señora Leti Un poquito más Usted dígame Yo creo que así Con eso es más que suficiente Esto lo vamos a agregar También al marinado Sí Vamos a picar finamente Y lo vamos a agregar Señora Leti Y básicamente es todo ¿Verdad? Porque también ya agregamos Un poquito de sal Sí Entonces esto sería Como el último paso Señora Leti Sí Nada más Lo mezclamos Y lo ponemos arriba Del salmón Con todo gusto Habría que dejarlos Si tenemos tiempo Previamente Encima del salmón Qué buena pregunta Me hiciste Sí Es mínimo media hora Pero si tienes el espacio De dos, tres horas Lo puedes dejar Se vale Porque tiene un mejor sabor Así es Muy bien señora Ahorita pues lo estamos Haciendo en vivo Para que vean Que Este Cómo se hace Se prepara la marinada Efectivamente Entonces bueno Pues por cuestión de tiempo Nosotros lo vamos a aplicar Ya en este momento Pero podríamos dejar El espacio ¿No? Sí Perfecto Le mezclas Vamos aquí a salpimentar Un poquito De una vez ya Con nuestro salmón Salpimentamos Agregamos un poquito más De este lado Bueno Recordando señora Que esto fue muy simple Había un poquito De aceite de oliva Vinagre balsámico Miel de abeja Agregamos unas Dos cucharaditas De limón Y por último Nuestro cilantro Finamente picado Así es Así de sencillo Para marinar Nuestro salmón Eso lo vamos a poner Encima Bien Del ¿Puedo aplicarlo De una vez señora Leti? Sí, sí Eso ya es Debería La idea es que quede Bien bañadito Bien bañado Bien impregnado Todo lo vamos a vaciar Ok Y agregamos el resto Huele muy bien Huele y aparte Fíjate que No sabe No tiene ese sabor fuerte A lo que es El pescado Tiene No sé qué pasa Pero o sea Es diferente El simple hecho De coserlo en el vapor En estas baterías Te cambia El sabor rico Sí, sí, sí Bien La idea es que se impregne Perfectamente bien Podemos ayudarlo ¿Verdad? Introduciendo Sí El resto Y bueno Finalizamos con este toquecito Señora Leti ¿Cómo ve? Muy bien Perfecto Perfecto Eso lo reservamos Está listo Muy bien Muy bien Señor Leti Y vamos entonces También a continuar Con el resto De encimita Sí Claro Una vez aquí al lado Bueno Vamos a empezar a picar Porque si es un poquito laborioso Guarnición ¿Verdad? La ensalada de piña Sí Perfecto Para la ensalada ¿Qué vamos a utilizar Señor Leti Para la ensalada Vamos a utilizar la piña Perfecto Que ya tenemos por aquí Ojalá peño crudo Como le quieran llamar Pimiento rojo Y limón Y limoncito Ajá Excelente ¿Comienzo con la piña? ¿Cómo ves señora Leti? Sí Claro que sí Me decía que bueno Finamente ¿Verdad? Vamos a empezar primero Con una rodaja Señora Leti Y luego ya a partir de ahí Vemos cuadritos ¿Qué será? Tamaño bocado Todavía más finitos No, más fino Más fino Perfecto Muy muy finitos Yo voy a ocupar Muy bien ¿Cómo ves señora Leti? ¿Y con eso será suficiente O si utilizo toda la piña? No Usted dígame Yo un poquito Otra rebanada Una más Sí Porque igual vas a quitar el centro Ajá Dependiendo señora Ya sabe de las comensales Las visitas que vaya a tener Por ahí en casa Así es O bien para la familia El centro no lo vamos a utilizar De preferencia no Para que no Muy bien Ok Retiramos entonces El centro Que normalmente es un poquito más Más duro ¿Verdad? Y con el resto Bueno pues seguimos Picando Muy bien Entonces pimiento La piña señora Leti Y el limón Que básicamente va a ser El limón y ya Obvio sal ¿Verdad? Eso lo vamos a regresar Si quieres aquí mismo En la Para qué Para utilizar ahí Para nuestra ensalada ¿Cómo ves señora Leti? Aquí es Me parece perfecto Muchas gracias Qué amable Y nosotros vamos poniendo Los trocitos ¿Cómo ves señora Leti? El tamaño ¿Estará bien? Un poquitito más fino Sí Claro que sí Teniendo cuidado Señora ya nada más atrasar Pero no tienes razón Está muy bien Sí que no te vas a cortar Así está bien Como usted me diga Señora Leti Sí se va a ir a aplicar Yo ya voy a poner Lo que es un salmón Los más pequeños Vamos agregando la piña Y ya llevó la plancha ¿Verdad señora Leti? Ya mi plancha Mi comal cuadrado Sencillo Tenemos una plancha doble Pero eso es sencillo Y esto facilita también La cocción La cocción Claro que sí Muy bien Estamos retirando El centro de la piña Que normalmente es más duro Ese no lo queremos No Lo vamos a hacer a un lado Y bueno vamos a trabajar Con el resto ¿Verdad señora Leti? Sí ¿Sabes qué? Yo te voy a apoyar Cuéntame Sí Para irnos un poquito más Más rápido con el resto Sí Porque es mucho picas Ya nada más Nos falta el pimiento Y bueno un poquito de chile ¿Verdad? Sí Nos faltan unos chiles Un chilito serrano Que también ahí va a ser muy finito No no es serrano Es el cuaresmeño Perdón el cuaresmeño Sí es cierto Tiene toda la razón El serrano es más pequeñito Sí Sí este es como jalapeño ¿No? Es un jalapeño Sí nada más que tiene Ya sabes varios nombres Exacto Eso no Bien Pero qué bueno Corregimos señora a tiempo Si no encontráramos de este Podríamos aplicar algún otro tipo de picante Señora Leti Yo creo que es muy fácil de encontrarlo Porque es un chile que Que a veces Pues es como todo el serrano Tiene otro sabor Fíjate diferente al serrano No no es Aparentemente creemos ¿Es más picante señora Leti? No Es más picante todavía el serrano El serrano Sí como que esto es más lupzón Tiene otro tipo de Muy bien Es como los chiles Los pimientos Que un pimiento Aunque sean sin picante los tres Tienen diferente sabor Muy bien señora Leti Entonces igual los chiles Entonces por eso es más conveniente utilizar este Menos picor Menos picor A veces si vienen picocitos Pero es difícil Como tip Retiramos semillas Retiramos la avenita Y eso evita que sea también tan Tan picante ¿Verdad señora Leti? Sí ya es Que es importante aplicarlo Aquí nuestro productor no come No come picante Entonces Ah no 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 Entonces sí Él sí de plano nos pide ¿Verdad? Que retiremos la La semillita Lo picante Sí Pero aquí ¿Qué tal los caballeros? Pero los muchachos Sí ¿Verdad muchachos? Sí Sí ellos sí Ellos sí comen Están acostumbrados a comer picante Entonces Bien Ok Ahí tenemos la opción Todo lo que son las venitas Los chiles Nosotros aquí tenemos ya el Me voy a apoyar Muy bien señora Leti Te comentaba Que platíqueme por favor Tengo una Preciosa delgadita Rica De clásica También Sí Mira Voy a Lo voy a voltear un poquito A ver Ahorita lo volteamos Dejamos piel Que eso es importante Aquí no retiramos esta parte No la retiro Ahorita la voy a voltear Y nada más Este Se va a dorar Ya tú en el momento de comerla Qué rico La puedes dejar Hay gente que se la come ¿Verdad? Como sugerencia Es muy deliciosa Es señora Leti Sí Doradita Muy crocante Sí Riquísimo Doradita Doradita sí Entonces bien Como opción También podemos dejarla Perfectamente Sí Y todo bien Y es al gusto Lo que cada quien nos diga Efectivamente Bueno mientras nosotros Terminamos por acá Con la piña La señora Leti Con el chile cuaresmeño Seguimos nosotros Trabajando señora Leti Acompáñenos ahí en casita Una pausa Regresamos en la hora de comer Estamos de regreso en la hora de comer Preparando este delicioso salmón en salsa de piña Además con un paso ya que esté listo nuestra rosy El arroz mire también Ya está esto Qué bonito Cheque esto señora Muy sencillo Fue un dedito de mantequilla Ya estaba previamente lavado el arroz Y mire Y aparte este ¿Cómo se llama? Rapidísimo Yo a usted me sorprendí ahorita Zanahoria, chichero, jote ¿Verdad? Lo que pusimos de verduras Pero estuvo en 15 minutos o menos No sé Menos Yo creo que un poquito menos señor Leti Porque apenas vamos Pues en la primera parte De la hora de comer Rapidísimo Sencillo Sencillo Y rico El salmón Vea usted que rico Se quedó el salmón Precisamente en la plancha Ya le di una vueltecita Ya le di la vuelta Ya lo volteo El dorado El dorado que tiene Mira y te voy a decir algo Esta plancha, este comal Platíqueme señora Leti Tiene 13 años conmigo ¿De verdad? Así es Así que quien me diga que no Que se pega y cosas así No es cierto Aquí está Ahí está la prueba ¿Verdad? Claro señora Leti Y que lo hacemos en vivo Y aparte porque Pues piensan que estamos haciendo cosas que no Lo estamos haciendo en vivo Completamente de acuerdo señora Leti Mire yo aquí terminando Con el chile cuaresmeño Lo estamos haciendo de una manera Muy muy finita Recuerde que lo vamos a agregar En donde ya tenemos previamente picada Nuestra piña en cubitos Vamos a agregarlo ¿Verdad señora Leti? Sí Vamos a usar Que va a ser como esta guarnición La ensalada que va a acompañar A nuestro riquísimo salmón Y ahorita vamos a agregar Unas gotitas de limón Sí Limón, sal, este Pimiento rojo Que también ya tenemos por acá previo Bueno si me dan la toma quiero que vean Que no se pega Adelante Sí, sí Vean Vean esto Vean Qué bonito Sí, sí Qué bonito Yo llevo muy poquita mantequilla Muy saludable Por eso lo decimos Esto nada más Lo hago a veces natural Pero dije Bueno oye Ya no para que vean Vean todo eso No se pegó Bien señora Leti Muy bien Y vemos el resultado Así es Ahí está para cocinar Mucho más sencillo Más rápido Que eso también es importante Señora Leti Y que normalmente las señoras en casa Bueno pues eso queremos Improvisar Queremos hacer que las cosas salgan más rápido Llegar del trabajo Así es Y diferentes ocupaciones Y que la comida esté lista ¿Verdad? Bien señora Leti Pues yo ya terminando con El picante Vamos el chilito Cuaresmeño Agrego el pimiento No se preocupe Sí Que ese sería bueno Pues uno de nuestros últimos Nuestros últimos Yo le pongo la sal Unos más grandecitos Adelante señora Leti Se me ayuda con eso Se lo voy a agradecer Va a ser como una ensalada O sea agridulce Con un toque agridulce Es una salsa Fíjate Esto es una salsa Ah y va a ser como la salsita La salsa Esto ya al final Ah yo creí que lo íbamos a utilizar Como guarnición Pero entonces no Sí Sí es como una guarnición Pero bueno Se supone que es El salmón en salsa de piña Pero es como salsa ¿No? Como tal Muy bien señora Leti Igual el pimiento Señora en este caso Vamos a utilizar rojo Lo vamos a agregar también Muy finito Que ya nos había dicho La señora Leti Sí Sí, 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 sí El limón Que en este caso Bueno esa clase de limón Es un limón más dulcesón No es tan agrio Este limón nos lo regaló Ay A la señora Serena de Calvillo Un saludo Este Es un limón Que es como una lima Pero dice que es un injerto Que lo trajeron de De otra parte de la De la República Mexicana Pero que es especial Para ensaladas Inclusive dice que para ser el agua Un agua de limón Perfecto Sí, yo tenía conocimiento Que son un poquito más dulcesones Señora Leti Sí Y entonces eso precisamente Le da un sabor diferente No tan agrio Bueno, estoy teniendo aquí el colorido Ahorita que agregues el pimiento Ahí va el pimiento Ya señora Leti Ahorita termino de agregar el resto Ahí está Y bueno Importantísimo recordar Que fue lo que hicimos previo A tener nuestro salmón Ya ahí en la plancha Señora Leti Que lo marinamos De una manera muy sencilla Sí Recordarle a las señoras Que recién bueno Nos acompañan Lo marinamos Le dimos una media hora Usted si tiene tiempo Puede darle un poquito más Un poquito más El marinado fue aceite de oliva ¿Verdad? Vinagre balsámico Balsámico Miel de abeja Agregamos sal Limón Limón Y nuestro cilantro Sí ¿Estoy en lo correcto señor Leti? Sí Ya me lo aprendí Lo voy a aplicar en la casa Importante señora Y bueno pues ya se pasó a la plancha En un ratito ya vamos a poder ir Al paso a paso Para que cheque cada uno De los detalles señora Que ven que rápido Todos hacemos Exacto Eso es importante también señora Leti Bueno Voy con el resto de nuestro pimiento El arroz ya está listo ¿Verdad? Ya También Ya está listo Ya nada más Uy 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 Perfecto señora Leti Después del paso a paso Ya les decimos donde estamos Que hacemos ¿Verdad? Sí Y además una receta Que considero yo que es muy ligera Aparte de darnos el gusto Por el salmón En cuanto al precio señora Leti La verdad es que es muy saludable Y el ajo especial Cuando tengas algo muy especial Con tu familia Este o con tu pareja Bien No sé yo No sé Un sabor diferente Como usted dice A lo mejor no podemos darnos el gusto Todo el tiempo Esto nada de que te complica De existencia todo el día Es así muy rápido Llegas lo preparas En media hora Ya está todo listo Y por ejemplo señora Leti Bueno Utilizamos en este caso el salmón Si fuera complicado Tener el salmón Podríamos utilizar un filete tilapia A lo mejor O otro tipo de pescado Si no consigamos el salmón Y más sabes que puede ser hasta camarones Bueno Cambiarlo a lo mejor por camarones Por camarones también Con la misma temática de esto Que hicimos aquí Perfecto señora Leti O bien bueno Ya usted agregar el filete De su preferencia En caso de que si fuera como muy imposible Sí Hay más opciones ¿No? Precisamente para manejar Que no sea un filete cortito Que no sea un filete delgadito Que no se desbarate Que no se desbarate Así es Efectivamente Bueno pues nosotros ya tenemos lista Esta última parte Vamos a agregar señora Leti Y vamos mientras tanto Este está un poquito grande Vamos mientras tanto señora Al paso a paso Regresamos En la hora de comer ¿Qué es esto? El procedimiento para preparar salmón En salsa de piña Es el siguiente Para el arroz Comenzaremos poniendo un poco de mantequilla En una olla Para después agregar el arroz Previamente lavado Sofreímos por 3 minutos Para posteriormente agregar las verduras Paso seguido Por cada taza de arroz que usamos Agregamos 2 tazas de agua Dejaremos cocer por 10 minutos Para el salmón Comenzaremos con el marinado Mezclando el vinagre El aceite La miel de abeja El cilantro picado Sal Y medio limón Pondremos el salmón A remojar en esta mezcla Por 30 minutos Pasado el tiempo necesario Llevaremos el salmón A la plancha Que previamente Engrasaremos con mantequilla Dejaremos cocinar Hasta que tome Una consistencia dorada En cada lado A continuación Realizaremos la salsa Picando los jalapeños La piña Y el pimiento Para después integrarlos Con el jugo de medio limón Y un poco de sal Esta salsa La serviremos Sobre el salmón Estamos de regreso Después del paso a paso Señora ya checó Todos los detalles necesarios Para que no falle Este delicioso salmón En salsa de piña ¿Verdad señora Leti? Rico, práctico, saludable Y muy, muy original Muy presente Con mucha presentación Una variante muy, muy rica Señora Leti ¿Me ayuda con el salmón? Yo te ayudo Y yo termino con lo demás Vamos a empezar ya Con el emplatado Tú me decías de la cascarita De la piel Tiene su piel y quedó ¿Qué tal señora Leti? Bien doradita Muy doradita La verdad es que es riquísimo Bien, yo paso de este lado Fue muy rápido Y mientras tanto Platicamos de lo maravilloso De la plancha de clásica Platíquenos de clásica señora Leti Es un comal Plancha, como le quieran llamar Es un comal de acero inoxidable Yo comento que esta plancha Tiene 13 años Que siempre la uso La lavo y no le pasa nada Y que bueno que la pueden adquirir Que nos llamen Los sartenes para hacer el arroz Poquito, mucho Que se pongan en contacto con usted Señora Leti Así es, así es Cuéntenos Y estamos en el caribano Santana Dos veintitrés Fraccionamiento Dorado Estoy entre Lima y Canadá Y los teléfonos son Dos, cuatro, dos, siete, tres, noventa Y nueve, trece, sesenta y ocho Cincuenta y seis Llame, por favor Este, tenemos siempre la mejor opción Para su, para su, su casa Su familia y su salud Eso, su salud Un saludo muy especial Que lo sabe Una señora me, 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 este Me detuvo y me dio una receta De un pollo con frutas Uy Que me disculpes Esta esposa De profesor Este, Rogelio Tristán De todos modos Luego doy su nombre Claro que sí Este, de veras gracias Por todos esos detalles Que nos hacen sentir en la calle Que tú no te das cuenta Y que nos paran y me dicen Bueno, gracias Qué bonito Digo, a final de cuentas Saben que es con mucho cariño Gracias, qué bueno Que lo menciona señora Leti A toda la gente Que a través de nuestra página De Facebook Nos hacen llegar tips, comentarios Sugerencias Que los feliciten a ustedes Sí Nos hacen llegar muchas recomendaciones Y nos comparten incluso Las variantes que le dan por ahí En casa sus platillos Que eso también es muy interesante Gracias A final de cuentas Bueno, pues esto también Se hace posible por ustedes Así es que ¿Por qué no? Aplicarlo Nos ha tocado señora Leti Hasta nuestros mismos seguidores Que bueno, lo venden De pronto utilizan Sus mismas recetas Para aplicarlas en cuestión de negocio Así es Yo sé que sí Eso es maravilloso Yo lo llevo y lo ven Muy bien Esta es mi receta ¿Por qué? Porque yo sé que es mía Pero aparte ve que hermoso Presentación emplatado hiciste Que lo pueden hacer en su casa En su hogar Exacto Que siempre le den algo Como algo muy especial A su familia Ese toquecito especial Es la intención Efectivamente De la vista nace el amor Señora Leti Y precisamente con esa vista Nos despedimos Agradeciendo su compañía El día de hoy Señora Leti Gracias como siempre A ti por recibirnos Y a esta casa A toda la gente bonita Que nos hace el favor De acompañarnos Muy buen provecho Y hasta la próxima En La Hora de Comer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!